Se descorrieron las cortinas del principal teatro granmense y tras el reconocimiento a ocho décadas de excelente quehacer, se escucharon acordes de la clásica Aragón. Aragón, Aragón. Como El Bodeguero, Sabrozona, Guajira Contumbao y Parecochero. Alrededor de dos horas duró el concierto. Agradecidos los granmenses, despidieron a estos creadores respetuosos y amantes del buen arte, promotores de lo más genuino de la música cubana de todos los tiempos. En Gran Maya, Aquelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.